Saludabón Buenos días Buenas noches Bueno pues, buenos días, buenas noches a la hora que lo vaya se me mira la gran frente Paca de telos No, pero es que no soy ventura es que es la cámara Ah, es que hay muchos filtros Muchos filtros, o sea que uno se va para atrás Siento de vida muy rara Bueno, así de Uy Y como poderlo hacer Miren, es que me viene hermosa Bueno, buenos días, buenas tardes para todos Estamos en un nuevo video Ahorita vamos a, vamos a, estamos siguiendo comiendo Siguiendo, comiendo Digo ellos, disfrutando del maíz Así que ahorita vamos a destuzarlo Hablo como todo sí mística bueno pues miren ahorita vamos a escuchar este mayo para hacer un rico atol de no pues no tengo más no todo el mal de panche es que yo no podía hacer aparte ya como que o así porque fin que yo le puedo decir una cosa no sé el que crea o el que no crea verdad pero esta niña dicen que es el ojo es el ojo es que tiene fuerte entonces no sé pero si lo cortas y que los en pura agüita más miren para hacer este atón no se necesita tanto bueno si hay bastante la bastante la familia pues si nosotros unos dos mazorcas vamos a aquí a destruir y danayelio que enojada se miren bien la cara de la mamá tiene cuando le digan que porque tiene la cara así no puede hacer no puede hacer nada y que está enojada pero es que y así es y en varios comentarios dicen y llena que tiene no no es lo que tenga la cara de pegadas y así es ella así que no se asusten si alguno no van a sacar más así que creo creo y más creo yo que se va a poner caro porque algunas personas hicieron maíz hicieron milpas y cuando hicieron tamales dije que los tamales se supone que estaba tiernito el maíz y no tenía leche el maíz porque por falta de agua fíjate que yo no le he dado maíz a los pollos fíjate pero dale maíz a los pollos porque van a estar molestando como ella comió no se acordó de darle comida a los pollos no 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 toque aire no va a durar la tija no pasa nada no me llene no me llene no lo muevo lo comply no saco eh Ve Ve, va a ponerse de ahí Mira el troco de pollos que tengo ¿Qué te? Le quedaba bonzudo Y a mí me pido decirle Y yo pensé que había hecho un café nuevo Ajá, yo también Bueno Para estas hipótesis agarrados De pasar, mira Rápida Yo recuerdo antes Cuando no había máquina así Así engranaba uno No, en el que está bien engranaba todavía Todavía va O así en hamaca porreada Yo he porreado en hamaca Y he porreado sin echar Y así también Y con el mismo elote también No, no Así que no, ojalá que no se ponga tan caro el mai Porque alguno solo quedó En... En gilota ¿Gilota o gilota? Gilote Gilota, gilota es malapodo Es malapodo Este... No sé qué les iba a decir Ya se me olvidó ya Es una mentira Es una mentira Es una mentira Este... Es que les iba a decir algo No, es que les iba a decir algo Oye, ahora tiene miedo a las cámaras ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y es que el mes más bueno El tiempo más bueno que estaba en pleno Como... Que estaba floreando la... La mata Se quedó el agua ¿Y las matizas de andilla Y la que... Es de caro? No sé Me he preguntado Ya como que me entró de sesión Cuando no vi agua Me he preguntado ¿Y el de la niña? ¿Quién es el de la niña? Este grano está grande o... Este grano está grande o... Por lo menos este... Está lleno Bueno... Quizás los copias también ¿Quién lo hacen grande? De verdad, mírense ¡Ah! Que no se han brado, eh! Ya está Lo bueno es que no voy a dejar nada ¿Por qué? Pues yo no te puedo ayudar ¡Ah! No me puede ayudar ¡Ay! Como les iba contando Eso era lo que les iba contando vos De que vos cortas el maíz El maíz El atón Lo hace pura agua Es que si a ella le regalamos a todo Se lo tiene que tomar rapidito Porque ella misma lo corta Y el feo chilo se le hace A mí no me gusta No, usted gusta espesito Y ahí ordenamos un burro Que está cerca ¿A vos? Ya nos ordenó una... Una vaca ¿A dónde vos tienes una puerta? Una vaca que tenemos ahí, vos Ya tiene... Tiene una vaca ahí Ay, no No sé, es más fuerte No sé, corta Vamos, vamos a ir Bueno, pues debiéramos aquí en el chambre, vos ¿Cuál chambre? Contate algo vos, esta niña Te vieron cuando está en cámara escondida Qué bueno Es como una parlachina Habla y habla Mírenme un gusanito Un poquito Es que yo creo que esto sale bastante Un gusanito Yo nunca he hecho No, ni yo tampoco Bien chula Bien chula, nosotros Queremos hacer atol Y nadie ha hecho nunca Es que Como este atol Dijen que es delicado Entonces cuando lo hacían Nos mandaban a sentar Es el gran Lo tiran Sí Porque dicen que de tanto ver el atol Dijen que se corta Es igual que la quesadilla El pan El pan El pan Se le hace ojo Sí No No levanta Y también se le hace un ojo Sí Bueno a mí eso Me dijeron ¿Será que no querían darle el pedazo? Pero me dijeron a mí Me dijeron este Vete Vete para adentro Para adentro Me van a ojillar el pan El pan Ah pues ya Y yo quería ayudarle No, yo bien enojada Iba para adentro Y este maíz se hace así Porque no No sé Yo pensé que se puede hacer rafado Pero no No se puede rafar No Ah porque le quitas el ¿O qué? No sé Pero este maíz es necesario No Y será vos que este maíz Se puede revolver con una masa De para arriba Sí Es porque el maíz nuevo No No Este tipo de maíz Ya no Voy a guardar la maíz No 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 Pero en que cuesta maíz No Dijen maíz No No La verdad que a mi no No me Ah no me falta una ¿Una qué? Una mazorca Sí Yo miro poquito ¿Vos? Ay qué lindo ¿Ah? Por lo miren Me perra el molino ahí Me perra el molino ahí Yo creo que sí El molino va a quedar todo otra vez ¿Será que abunda vos? O fue el que Estoy la 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 cortó Miren Mayali qué bonito a mí Bueno Así Así Ya terminaste Seguro Seguro a las manos Para que Vayan viendo cómo va Eso No miren Ella Se le mete la puntita del cuchillo ahí Se le va haciendo fuertecita Con cuidado Porque si le hacen mucho Le van a Meter la punta Ahí A la mano Se le va haciendo Camino Un poquito Ya la pusieron nerviosa Ya vi ya que está nerviosa Ya Que está dura Ajá Y que está haciendo la vecina Está enamorada No Pero es aquella Es la otra No es Por allá Sí, aquí Miren Así Miren Así No es tu teléfono No No es tu teléfono No Y en la diminton Tá Me ven Miren ¿Qué creen? Yo de extu jail ¿Me pudiste de extuzar? No Y a dónde gustó eso Esa indirecta que acabas de, de hacer Bueno, pues así se desgrana lo que es la lazarita Así que más adelante Pues estaremos haciendo Si es que lo puedes hacer Ya vas a ver Vos vas a tomar atol No te preocupes Tienes que tomar atol